El pescador deberá tener una actitud desafiante, poniendo a prueba su propio dominio y fuerza, porque el marlín azul es uno de los peces más grandes, y poderosos que habita en las aguas oceánicas. Su tamaño ya será un indicador, de lo que equivale luchar con este pez con incalculable fuerza, superando un peso de 300 kilogramos, y llegar a medir 4 metros de largo, enfrentándose el hombre en una lucha al extremo, como si se tratara de un titán. Para ello los pescadores, deberán tomar aventura mar adentro, para tratar de capturar uno, donde las aguas profundas, tejerán las más sorprendentes y terribles danzas, donde las técnicas y los equipos especializados, serán el medio necesario entre el deseado objetivo, y la línea de alta resistencia que los separa, trenzándose así en una lucha intensa. Suscríbete aquí en Amazónica Adventure. Gracias.